El día de hoy a las 3 de la tarde, llegó a Chancay, la señorita Yulisa Díez Canseco, campeona nacional sudamericana y panamericana de taekwondo, fue recibida cálidamente por el burgomaestre chancayano Dr. Juan Álvarez Andrade. Fueron varios minutos de amena conversación que sostuvieron en el despacho municipal, donde también estuvieron presentes los familiares de la campeona y el señor Rómulo Zaraos, representante de terminales portuarios Chancay. Bueno, es lo que intentamos luchar, que puedan aprovechar al deportista y apoyarlo íntegramente para que ellos saquen la cara. ¿Vas a participar en Latinoamérica, razonablemente? Sí, sí. ¿Has calificado? Al ser sede, pues, el equipo nacional lo edite. Yo soy la mejor posicionada en el rugby, con posicionísticos en el mundial. Ah, ¿y no estás calificada? Entonces sí, hasta ahora estoy calificada. Ahora, una cosa importante para nosotros, señor alcalde, es que este proyecto que hemos empezado en alianza con el tecnológico para los niños de escasos recursos en Peralvillo y Santa Rosa, de Taekwondo, hemos querido en su primer grupo, en su primera promoción, apadrinarlo con Yulisa Díez Calceco, porque hemos visto que es un excelente ejemplo, porque ella no solamente es campeona panamericana, dos veces campeona sudamericana, campeona bolivariana, campeona nacional, sino que además, con mucho esfuerzo, ha sabido combinar una disciplina deportiva a un nivel tan alto con una carrera profesional, porque ella es bióloga, ha llevado a la PA sus estudios sin descuidarlos, ¿no? Eso no es imposible. Para la mayoría es muy difícil, que no se puede, pero ella es un excelente ejemplo de que con dedicación se puede todo. Y ese es el ejemplo que queremos transmitirle a los chicos de Peralvillo y a los chicos de Santa Rosa. Eso es que en Perú las universidades no se abocan masivamente al deporte y a la cultura en paralelo con la carrera que uno lleva. Las infraestructuras están en mala calidad, las facilitantes, las facilidades no te dan, como escuchaba un comentario que le entrevistaron a Paloma Nocea, y cuando ella estuvo estudiando en España, creo, los profesores le daban facilidad hasta para el examen y acá los profesores le dicen, o elige la deporte o elige tu profesión, pero no lo acompañan simultáneamente. Sí, sí, yo he estudiado en España y también he estudiado aquí en Lima. Tenía la suerte que en la Ricardo Paloma donde estuviste, sí me apoyaron. Hubo alguna excepción que tuve que estar luchando, pero al final conseguí el apoyo. Y la diferencia en España es que ahí apoyan al deportista en todo, desde sus estudios, sus exámenes, un seguimiento, actividades extras, incluso con créditos. Hay un apoyo integral al deportista. Sí, así de ser acá, me parece que podría ser así, pero a veces tenemos toda esa idea todavía de que no, que solamente uno, la dos cosas pueden ser simultáneamente. Y es más, nosotros tenemos aquí una orquesta sinfónica y los niños que están participando en la orquesta sinfónica, como los profesores, por boca de ellos, ¿sabes? Que ahora que están en la orquesta, como que si le hubiesen despertado el aspecto psicotécnico, su estabilidad emocional, solo cuando paro se encuentran en los campos. Entonces, es importante caminar juntos en la orquesta, ¿no? Podemos aislar los unos a los otros, definitivamente. Esperemos que haya más presupuesto para ustedes, para este juego de americano, que sea en el 2000. 19. Ojalá, realmente, ¿no? Tenemos dos o tres años. Ojalá. Ahora, mira, nosotros tenemos en el proyecto este del tecnológico, donde estamos editando clases gratuitas de taekwondo, hasta ahorita aproximadamente unos 100 alumnos. Pero Terminales Portorio de Chancay nos ha dado la posibilidad de poder tener 240 becas. Es decir, 240 alumnos pueden hacer clases de taekwondo gratis. Y también quería explicar que no se trata de cualquier academia. Estamos hablando de una academia cuyo presidente tenemos aquí, el señor Junior Félix. Este, ha podido a lo largo de su, vamos a decir, de su trayectoria, llevar a más o menos unos 15, 20 alumnos en diferentes promociones a ser representantes de la selección nacional, ¿no? Es más, este, mi propia hija está tentando, a través de esta academia, tener un cupo en la selección nacional hacia finales de año, ¿no? Que es la competencia para entrar a la selección nacional. Y lo que es más, siempre hay competencia. La competencia es el medio en el cual uno puede determinar su ubicación, su estado, pero acá no hay mucha competencia. Y ese es el problema que tenemos en el cual uno puede ser. Si es que seguimos así, pensamos que estamos bien, pero seguimos en el mismo ciclo, tienes que competir. Tienes que venir a otro lugar, a otro lugar, tienes que competir. Si no compites, nos quedamos toda la vida pensando, así estoy bien, y si ves por ahí un familiar, sí, qué buen edifico, la realidad es distinta a la televisión. ¿Qué es lo que pasa en el fútbol nacional? Aquí en el Perú, alianza, cristal, olo, básico, salen a un campeonato, todito lo eliminan en el primer año. Porque hay competencia real, y libre de competencia. Es decir, yo organizo este, ahorita por ejemplo tenemos un campeonato interescolar, todos los años, niños desde inicial, sin varias secundarias, compitan. Hay colegios que no quieren participar, porque percibo, ¿no? De repente tengo una mala percepción, porque si pierde, ¡uh, mi colegio va a perder! ¡No! ¿Cómo va a ser? Yo digo, no, perdemos es malo. Tú pierdes, ves tu realidad, te recuperas. Así es. Entonces yo les estoy diciendo, ahora, este año, yo vengo mencionando eso, veo más colegios que se han incorporado. Entonces digo, mi mensaje está llegando, ¿por qué? Porque muchos de los colegios, publicidad, pero cuando vienes con Betes, dije, no quieren participar. Encontré cuál era la situación, es que no va a ser el descubrimiento de su realidad. Y eso, a la larga, también genera temor. Genera temor, está generando temor a los alumnos, tienen miedo de tratarte, y yo creo que es el deseo también. Desde niños tienen que estar preparados a confrontar. Tú se vas creciendo por esa idea de... Los precios antes de entrar, y tú se hagan, ahora sí, pero... Pero bueno, bien. Mirá, que estás aquí en Chancaya, has comido tu chancho al palo, ¿vos lo has invitado? Bueno, nos venimos a comer tu chancho al palo. Y se va a comer pescaditos, pues. Para la torsión. Para la torsión. Sí, para la torsión. Entonces queda pendiente. Queda pendiente. Queda pendiente. Sí. Te agradó la comida de Guadalpán. Sí. Es verdad. Que ha estado por aquí también. Es muy bonito. ¿Quién te da a escudir a Chancay o no vamos a hacer? No, a Chancay... Nada. En Chancay, no sé. En Chancay, no sé. Habían ido Guadalpán, pero a Chancay no. No, nada. Un poco tiempo. No, nada. Es muy bonito. Bueno. Pero yo también soy Chancay con las obras. Así que no hay ni un problema. Me hace su Castillo. Te va a hacer otro Castillo. El próximo Castillo es un mundo Castillo. Ya vamos ahí. Ah, ya. Ahí el Castillo de Chancay va a ser el Palacio de Chancay. Exacto. Exacto. Gracias. Rita, gracias por la oportunidad de no saber que ya ha llegado con... Dice que iba a preparar algo de un día para otro, para no vivir. ¡Uy! ¿Tú me tienes miedo, ¿no? Me agarró de su casa. Pero, por favor, me agarré de su casa. No, gracias por tu parcería. Y escuchar lo que tienes espíritu de contigo y tienen con cada niño salir. Me hace feliz. Cultura y el deporte. Educación que tiene poder que enviar la parte. Un país que progresa si no va a los tres componentes. Y, ojalá, que el nuevo gobernante dé a ver también a todos los países de cualquier régimen ideológico. Lo primero es educación, cultural y deporte. Lo primero. Y, después, todo se facilita. Pero, acá no. Acá estamos haciendo el revés. Todo se facilita. La gente te entiende más. En realidad, los reclamos son más justos. Entra el razonamiento y todo soluciona el mejor trabajo que tiene, porque tiene una ley. Todo. Todo. Pero, si no, pintas una norma. Yo soy el representativo, ¿no? Digo una norma, ¿no? Pero, ¿por qué se va a poder? La gente no. O sea, tú le explicas y lo asimila con mucha dificultad. Yo estoy en la educación. Excelente. Muchísimas gracias, señor Alcalde. Y, una vez, más, la oportunidad, como siempre, de promover la Iglesia de Chacay. Y, cuando gusten cualquier invitado, estamos ya no para aceptarlos y trabajar juntos, ¿ya? Gracias. 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 La temprana edad ha tenido esos logros para el Perú, ¿no? Que estamos tan necesitados. Y, bueno, ha llegado a Chancay porque ella también está tratando de que esa disciplina, como es el Taekwondo, trascienda, no solamente al Instituto de Chancay, sino a todos los lugares donde no hay esa disciplina. ¿Cuál es la perspectiva que usted ha podido captar en esta tarde conversando con ella? Que hay instituciones que se están involucrando, no solamente en temas de infraestructura, sino también en temas deportivos, en temas culturales, ¿no? Yo espero que se sumen más, porque no solo depende de la municipalidad ni del gobernante de turno. Eso tiene que ser una ola, ¿no? Yo estoy percibiendo en Chancay que se está formando una ola cultural y que bien por el futuro que vamos a tener, ¿no? En este momento, de repente, no lo apreciamos mucho, pero en el futuro esto va a trascender más. Estamos haciendo culturas en todos los centros poblados, pueblos jóvenes, una vez al mes. Yo quiero que, por lo menos, sembrar esa idea y que haya gente que suceda y que también trabaje de esa forma eficiente, ¿no? Porque no todo puede ser infraestructura. Hemos solucionado gran parte del tema de saneamiento básico. Estamos pasando a la otra etapa, pero no podemos aislar el tema cultural. Tal vez, Chancay, la municipalidad puede promover tal vez un taller de taekwondo para el verano. Bueno, nosotros promovemos siempre talleres de taekwondo, de karate, de ajedrez, todas las disciplinas habidas y por haber, pero son dos meses al año nada más. Entonces, ¿quién se encarga posteriormente de hacer, fomenten, un patronato, no sé, que la población se involucre en ese tema de toda la municipalidad? Porque si nosotros unimos todos, nos convertimos en un gobierno estatista y yo creo que debe ser más bien más abierto y que la población, la sociedad civil, se enmarque dentro de todos esos presupuestos de organización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!